y estoy acá metido porque bueno me mataron al principio empecé en un creeper me explotó en la cara es horrendo y ahora me estoy lidiando con éste y no me jodas a mí no me jodas no como así ayuda o caca ahora sigues tú ay no me van a hacer caca ya vámonos es que yo vine por lava por eso tengo agua yo no por un charquito de agua de lava digo pero al precio salió mal ay no no me vuelve a jalar no me vuelvo a jalar la corriente listo bueno por acá cojo más comida porque de hecho solamente una bruja me dio una posición de curación instantánea correndo pero bueno 80 días tenés un hijito dale te dejo el hijito vivo pero tú tú primero en la casca a las cascas y sigues por acá un momento comida como me hice cuja no me hice cuja el gozo horno acá esto lo pasó lo pasó lo que y se cocina más rápido y fácil duermo a vivir de verdad un lago lago y dónde puedo encontrar eso de pronto acá porque veo como mucha prometección mucha prometección aunque me voy a volver a meter a los backgrounds a ver voy a ver si es verdad mi teoría increíble la la vuelvo piedra firme otra vez y voy a ir a las backgrounds voy a entrar a la macro y voy a saber dónde voy a estar creo pero de una de una cosa por acá salí yo de las backgrounds yo no salí como por acá pero yo no encuentro qué es ese pendejo ahí metido aunque son de encuentro yo ahí me morí dónde están y iba a saltar ahí son mis cosas yo sé mis cosas acá mis cosas tengo 22 de carne mis cosas voy a vengar mes tú fuiste tú fuiste tú fuiste que ya ya recubramos las otras cosas tenemos más carnes que no sé lo vemos por acá por acá entonces que lo llamamos o dejamos que se prolongue su avenida aunque hay un zombi no, no voy a poner acá me va a venir la lavada acá el agua que va a caer obsidiana quiero obsidiana no piedra no, 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 no y piqui se convirtió en piedra entonces no sé qué hacer y volví a la mina y volví a salir porque no encontré y me metí a los backgrounds pero me iba a meter a las backgrounds pero no encontré el hueco pero por donde salí entonces no entiendo dónde puedo hacer cosas la verdad no entiendo dónde puedo hacer eso voy a montarme a la montaña ahí ahí y voy a ver ok quitamos esto hacemos esto aquí aquí acá dije ok voy a poner el agua quiero saber si si no se convierte en piedra y si se convierte en oxidar oh sí oh sí oh sí creo que tiene que ser superficie plana para que sea ah no porque lo pica con el de hierro para que sea ok para que sea cosa para como un charco por eso es que yo buscaba los charcos y no buscaba cascadas me perdí horrendo no como que me perdí ay no casi me muero de la aquí acá uno dos no me falta la cosa me falta me falta me falta la ok se acuerdan que cuando hicimos el portal en en pupus alante nosotros le pusimos coso de amatista también le vamos a poner coso de amatista a este porque hay que recordar la serie a ver tuqui tuqui y hay que subir como cuatro ¿no? un dos tres y tuqui y ahora ahora acá dos un un dos tuqui y ahora acá tres un dos tres ay el mechero soy horrendo hierro ah tengo uno de hierro justo claro porque cogí cuatro de de la mina y no cogí tres porque soy un retrasado mental pero me sirvió ok vamos corriendo corriendo mecherita 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 ok voy a poner acá tenemos junto el portar al nether me giro me giro me giro me giro ok como ajá así y mirando para abajo así bueno con el portal acá estamos ya para la revivir scooby